¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Computer Chess Championship. Bienvenidos a la batalla Blitz. Hoy tenemos un día que va a ser completo porque no vamos a perder de vista a Magnus Carlsen. Bueno, igual lo vamos a perder de vista porque yo creo que igual va a acabar ya la partida. Está jugándose el número uno en el ranking mundial porque está participando en el Campeonato de Europa de Clubs y está jugando con negras contra Peter Schmittler y Peter Schmittler ha estado ahí apretando y bueno, lo hemos estado viendo. Ahora después os vamos a mostrar alguna posición de ese torneo pero sobre todo los protagonistas son los que tenéis ahora mismo aquí. Stockfish, Houdini, Lila, Komodo. Komodo que trae dos versiones, la versión tradicional y la Monte Carlo. Bueno, un Computer Chess Championship que tuvo un primer torneo donde Stockfish demostró su gran superioridad pero ahora aquí estáis viendo... Bueno, no lo estáis viendo porque yo lo tapo un poquito. Si hago así ya lo veis pero no me veis a mí. En fin, que por ahí está la clasificación y que Stockfish va primero también en este torneo, en esta batalla Blitz. Bueno, ahora mismo lleva 49 y medio de 55 partidas jugadas y Houdini va a medio punto pero con una partida más. Que Stockfish va marcando la diferencia. El tercer puesto para Lila. Para Lila C0. Lila familiarmente. Que bueno que es una inteligencia artificial que usa un proceso neuronal de autoaprendizaje. Es un proyecto muy interesante, muy misterioso, muy de ciencia ficción pero que se ha hecho realidad. Y está participando, insisto, en este Computer Chess Championship 2, porque este es el segundo torneo que organizamos, en este entorno increíble. Fijaros que tenemos el tablero. Debajo podemos ver aquí, lo estáis viendo, lo que piensan como la valoración durante la partida. Puedo cambiar aquí y ver con más profundidad, ver los nudos, que no sé qué significa. Y lo de los nudos, no lo sé. Ver el tiempo, ver la rapidez, ver... No, aquí no se ve nada pero bueno, yo lo pongo en evaluación ahí debajo del tablero. Alguien que me diga que son los nudos, los nuts, eso, no, no. Alguien en el chat que diga, yo sé lo que es eso. Oye, Luis Rompeteches, que dice, Luis son for president. Sí, señor. Dice, antes uno en YouTube habló de Alfa Cero. ¿Qué pasó con eso? Siguió jugando, fue abandonado. Pues Alfa Cero, todo un misterio, pero los de Google no creo que quieran descubrirnos los secretos de Alfa Cero. No está en este torneo, no creo que los de Google nos lo presten. ¡Ah! Alguien que se suscribe, mirad lo que ocurre arriba cuando alguien se suscribe. ¡Pasa eso! ¡Ah! Os lo hago en directo. Ahí lo veis, eso es lo que pasa. ¿Queréis ver ahí al pirata enloquecido? Pues simplemente os suscribís al canal si tenéis, por cierto, si tenéis Amazon Prime os suscribís gratuitamente. Veidak, muchas gracias por haberte suscrito. Acabas de ganar, por ser el suscriptor 2200, acabas de ganar una lata de anchoas en aceite. Así que ya luego nos facilitarás tu dirección para que te enviemos las anchoas que acabas de ganar. Gracias, Veidak, ahora hablando en serio. Y por aquí que dice, Juan Bonari acaba de suscribirse con Twitch Prime. Pero es mentira, lo pone él, lo pone él. Lo pone él, pero yo lo nombro para que salga también en la emisión. Bueno, fijaros la partida que están jugando ahora Senpai y Nirvana. La partida, una clásica partida de peón aislado, el peón central aislado. Normalmente el blanco tiene que buscar un juego dinámico. Que si haya cambiado una pieza en realidad favorece un poquito a las negras. Creo que aquí el negro está bien, en realidad. Lo que pasa es que tenemos otros peones aislados que son con el peón en E6, ¿no? Voy, y alguien que nos sigue, alguien que se acaba de hacer seguidor. Venga, hombre, haceros seguidores. Si no os suscribís, por lo menos haceros seguidores. Y si ya os hacéis seguidores y os suscribís, ya pues me veis en plan pirata. Así que, ¿qué más se puede pedir? Oye, que se acaba de capturar, acaba de capturar ahí el peón aislado, pero que aquí dice Senpai, dice que no, que está mejor. Porque ha calculado que tiene 2-4, pero tiene un peón de menos. Pero tienes un peón de menos, Senpai. Creo que no le importa mucho. Es lo bueno de ser módulo, ¿no? Yo cuando sea mayor quiero ser módulo de análisis. La verdad, sabes más que nadie, ¿no? La gente te tiene que preguntar, ¿no? Oye, ¿cómo estás? Y tú le explicas, no, aquí ligera ventaja, aquí regular. No sé, yo de mayor quiero ser módulo. Fijaros que la dama se retira. Es verdad que puede tener, porque puede haber algún alfil G5 también. Provocar F6, debilidad. Bueno, interesante desde luego. Sí que no se puede negar que esta lucha, donde se supone que esta pareja de alfiles probablemente compensa el peón de menos. El blanco tiene mucha actividad. Ya a través de las columnas centrales, sobre todo el alfil de casillas negras. Fijaros que mate. Que mate amenaza Senpai, Nirvana, que se ha dado cuenta y dice que yo soy una máquina y me doy cuenta de estas cosas. Oye, ¿qué pasa con Magnus Carlsen? Esto es lo que ocurre ahora mismo con Magnus Carlsen. En directo. Cambiamos de estética para ver lo que ocurre con Magnus Carlsen. Muy probable esta habla, tanto si el blanco juega a4 como raíz c5. Bueno, es que otra jugada no tiene. El módulo da esas dos, pero es que no tengo otra. Si me alejo con el rey del peón, me lo comen. O hago raíz c5 o hago a4. No puedo avanzar ningún otro peón. Bueno, es decir, que no se puede ni equivocar. Fijaros, tiene una posición aquí Peter Spidler que no puede ni cometer errores. No existen errores posibles en esta posición. Bueno, luego volveremos a ver qué están haciendo. De momento volvemos aquí a esta partida. Alfiles de distinto color en el medio juego. Alfiles de distinto color en el medio juego que normalmente lo que garantizan es una lucha muy aguda. Cuando hay damas, torres y alfiles de distinto color, lo que ocurre muchas veces es que si tienes posibilidades de ataque contra el rey enemigo, si puedes crear amenazas por las diagonales de tu alfil, el rival no tiene un alfil que pueda defender, que pueda oponerse a la acción del tuyo. Y la ventaja, por lo tanto, es para el que tiene la iniciativa. Eso es lo que ocurre. Salud. Pues no sé si aquí... Mira, devuelve el peón. Devuelve el peón. Con lo cual, está claro que ya si hay alguien que está mejor es el blanco. Pues tampoco, tampoco. Tampoco está claro. ¿He dicho que está claro? Lo retiro. No está claro tampoco. Está claro que hay mucha igualdad en esta posición. Oye, que tengo por ahí unas partidas increíbles para enseñaros. Que yo estoy aquí. A ver qué decís en el chat. Ahora, a ver. También quiero una lata de anchoas. Dice por ahí. Ah, bueno, bueno. Saludos a todos desde México. Dice Meduza. Que es Twitch Prime también. Y por aquí. En informática y en telecomunicación, de forma muy general, un nodo es un punto de intersección, conexión o unión de varios elementos que confluyen en el mismo lugar. En redes de computadora, cada una de las máquinas es un nodo. Y si la red es internet, cada servidor constituye también un nodo. Pues... Por aquí dice rompeteche. El nodo era el noticiero semanal en la época de Franco. Es verdad que en España había un nodo que era, bueno, sí, un noticiero semanal. Bueno, no sé si era semanal, sé que era un noticiero. Bueno, sacrificio. Bueno, dicen por aquí. Oye, al final el blanco parece que está apretando, ¿no? Tiene dos peores de más. Al final el blanco tiene dos peores de más. Lo que pasa es que, claro, no sé si tiene que forzar, porque como se active la dama contra el rey de las blancas, pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo se va a activar? Sin embargo, ellos dan tablas, ¿eh? Repite, repite y repite. No puede... Ah, que no hay torres. Ah, que no hay torres. Que he hecho tablas por continuo. Claro, que no tengo torres. Que he sacrificado la torre. Me lo he perdido. Estaba aquí leyendo. Claro que me he perdido eso. Bueno, Pedón contra Protector. Es la siguiente partida. Es la siguiente partida. Vamos a ver así de reojo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Pasa que esto van a ser tablas muy tablas. Se va a comer cada uno un... Ah, no. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Fijaros. Este es un... Fijaros lo que va a ocurrir en la partida de Katzen y Peter Spidler. El negro quiere ahogar al rey de las blancas. Ha calculado bien. Ha calculado bien ahí el amigo Magnus. Ahora hace rey f5. Lo deja ahí ahogado al rey... Al rey blanco de alguna manera. Y bueno, lo va dejando sin salida. Ahí está. Rey h6. Rey f6. Sigo sin dejarlo escapar. El blanco avanza al peor h5. Y así lo va hasta que llega ahogado. Hasta que lo acaba ahogando. Sí, señor. Sí, señor. Eso es lo que ocurre. Y aquí jugando un gambito de dama con alfil f4 que se puso muy de moda. Bueno, ahora el blanco puede hacer h5, ¿no? Para salir del ahogado y poder sacar el rey. El rey viene por f7. Yo puedo quitar mi rey y venirme a por el otro peón. Pero al negro le da tiempo a capturar el peón y venirse a por mí. Bueno, finalito típico. Se van a firmar el empate muy rápidamente. Vamos a volver aquí en directo a este gambito de dama con alfil f4. Que fue una línea que se puso muy de moda en el ajedrez de élite. Pues hace como 5 o 6 años. De pronto gozó de... Vamos... De muchísima popularidad esta línea. Ahora aquí, en esta posición, este es muy interesante, este alfil f5. Es una idea temática. Porque si te capturan en e5, no va a ocurrir. Podrías comer con peón y el caballo de h5 está raro. Un poquito está... Me gusta el blanco. La verdad es que me gusta el blanco en esta posición. Perdón, el módulo italiano. Ahí lo tenemos. Contra protector. ¿De dónde es esa bandera? De protector. Luego lo miro. Luego lo miro que no me la sé. Luego la miro que no me la sé. A ver, espéralo. Lo voy a decir. Me vengo aquí. Le doy a protector. Pues no lo sé. Sé que Raymond Haid. Es el diseñador de este protector. Sí, señor. Sí, señor. Ey, que está por el tablero. Y bueno, al final el negro ha optado por una estructura tipo un muro de piedra. El blanco está retrasando el enroque. De manera que si se produce este cambio puede comer con el DH, abrir la columna H y con algunas ideas de un posible G4. Se abre, hay tensión en el punto H7, hay un posible G4. Me imagino que el negro hará caballo F6 ahora para controlarlo, pero yo puedo hacer caballo E5 y especular con un posible G4 en algún momento. Me gusta el blanco cada vez más en esta posición, aunque supongo que las negras pueden hacer caballo E4, que también es un salto temático para ese caballo. Pero los G4 intuyo que van a ser muy peligrosos. Rey F1. Me acabo de quedar de piedra. Rey F1, ¿por qué? Rey G1. A lo mejor quiere hacer torre, imagínate, H3, rey H2, traer la otra torre H1 y volver con el rey a G1. No, no creo. Qué cosa tan extraña. Bueno, pues quiere tener el rey en G1, la otra torre en el flanco de dama, buscar ahí Mnache. ¿Luisón, cuándo es el próximo Speed Chess? ¿Queréis que os hable del futuro? El futuro es mañana. Oye, qué frase tan bonita. Oye, tengo que ir a Twitter. Podéis poner frases bonitas. Hashtag ChessTV. El futuro es mañana. Me gusta esa frase. Digo el futuro es mañana porque me estáis preguntando por el futuro, me estáis preguntando por el Speed Chess Championship. El futuro es hoy, dice Cristian 1, Danilo. El futuro es mañana porque mañana tenemos Arena Kings. Sí, señor. Mañana voy a jugar el Arena Kings. Mañana, viernes, pero a las 9. Hoy hemos empezado esta retransmisión hace 15 minutos. Aquí ahora mismo son las 6 de la tarde, las 18 horas. Es decir, la retransmisión de mañana comenzará 3 horitas más tarde. ¿Y qué va a ocurrir? Que voy a jugar, sí señor, pero voy a jugar partidas. Voy a jugar el torneo Arena Kings. El futuro ya llegó hace un rato, dicen por aquí. Bueno, pues voy a jugar el Arena Kings que va a ser a partidas de 5 minutos. Nunca había jugado un torneo a 5 minutos. Va a ser mi primer torneo a 5 minutos. Confieso que me gusta mucho más que esos torneos a 3 minutos. Todavía me molesta un poco que no haya incremento. Seguro que pierdo más de una por tiempo. Pero me alegra que sea 5 minutos, que es más que 3 minutos. Diréis, pero Luisón, ¿tú has tenido que pensar mucho para llegar a esa conclusión de que 5 minutos es más que 3? Pues sí. Fijaros que no solamente es más que 3, sino diría que es un 40% más que 3. Ahí ya la he liado. Bueno, ¿qué es más? 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 Ya está, ya está, ya está. Bueno, el futuro ya llegó hace un rato, dice Rosamel Marcelo. Y aquí estamos viendo el futuro de esta partida. El futuro que es mañana, ya sabéis que contiene ese show. Mañana retransmitiré en directo. Me ha gustado al final el rey en G1 de las blancas. Bueno, me preguntaba, voy por el speech, ya veis que yo empiezo a hablar de una cosa, me voy a otra, 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 y al final no le contesto a este amigo nuestro que no estaba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Al amigo Casilla32 que me ha dicho, Luisón, ¿cuándo es el próximo speech? Y yo no, me he puesto a contar una cosa, otra, 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 y al final no le he contestado. Y es que me pongo a mirar otras cosas como este rey H2 tan interesante y se me olvida contestar. Fijaros, rey H2 conecta a las torres, pero claro, parece un poco extraño todo lo que ha hecho, porque podría haberse enrocado, ¿eh? Si la torre no la quieres tener en H1, podrías haberte enrocado. Yo sé que ahora mismo está diciendo el amigo Casilla32, Luisón ya se está quedando conmigo, ya podría haberme contestado. Se te va la pinza, Luisón, me dice Casilla32. No, te lo voy a decir, tenemos fecha. O sea, el primer fin de semana de diciembre se va a jugar el viernes 30, el sábado 1 de diciembre y el domingo 2 de diciembre, es decir, en tres días seguidos, se van a jugar las semifinales y la final. La final va a ser el domingo y las semifinales van a ser, del speech que estáis preguntando, van a ser una el viernes y otra el sábado. Y si me dejáis un momentito os digo cuál, que lo tengo por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, sí. El 30 de noviembre, viernes 30 de noviembre, se jugará la semifinal entre Duda contra So. El 1 de diciembre, sábado, bueno, esa es a las 7 de la tarde, hora española, peninsular. A la misma hora, Nakamura contra Aronian al día siguiente, el sábado 1 de diciembre. Y el domingo, y el domingo, pero dónde tengo aquí, ya no veo yo la hora. El domingo a las 9 de la noche, hora española, la gran final. Traeros palomita, que va a ser la gran final. Grandísima final. Muchos dicen que va a ser Nakamura contra Duda. Nakamura tiene que jugar contra Aronian, el claro favorito. Y Duda tiene que jugar contra So. No está claro qué va a pasar. Eso es lo que tenemos por delante. Le voy a tomar una captura de pantalla. Mira la cámara. Un momentito. Captura de pantalla, un momentito. Pero ya que hayáis hecho una buena captura de pantalla. Hombre, hombre. Mejor que eso, ¿qué podemos tener? Bueno, ¿y qué está pasando aquí? ¿El peón de F5 es una debilidad o no? Está raro, ¿eh? Sobre todo, a mí en estas posiciones me hubiera gustado quedarme con el caballo contra ese alfil. O sea, haber cambiado en algún momento alfil por E4 o algo así. Pero claro, era darle posibilidades porque capturaba. Tenía luego la columna. El ataque contra F2. ¡Oh, mira qué caballo B6 ha hecho! No me lo podía comer. Porque venía peón por y peones pasados por doquier. Dos damas seguidas iba a hacer. Bueno, bueno. Oye, nos vamos a Twitter y regalamos algo. Venga, vamos a regalar algo. Aunque sea un cartucho de cacahuete. Vamos a regalar algo, hombre. Y aquí no te pueden hacer caballo por C5. Y cuando tú comas ya comerte... Nah, es que se queda ese pasado también. Uy, se me ha abierto ahí una ventana que no... Oye, alguien que nos sigue. Gracias. Otro que ha ganado. Este le vamos a regalar una lata de atún con tomate. Para que vea... ¡Uy, Torre B6! Pero qué bonito. Lo está haciendo Pedone. Pedone usted. Pero lo está haciendo muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Sí, señor. Mira qué Torre B6 acaba de hacer y lo estamos viendo en directo. Esto, por esto me gusta a mí. El Computer Chess Championship y rompe en G4. Oye, que el Pedone este no es de los favoritos. No es. Pero está demostrando que... ¡Guau! Que qué nivelazo tiene. ¡Se come! ¡Se come la Torre! Pero, amiguito mío, que te van a hacer dos damas. Que te van a hacer dos damas seguidas. Vamos a ver. Y me come el otro peón. Pero esto es una locura. Esto es una locura. Te ataco la dama. Fuera. Y ahora te avanzo los peones. No sé cuál, pero alguno. Ahí está A7. Quita esa Torre que me la como haciendo de dama. Ahora es lo que no sé. Es cómo ya aquí progresaba esto. Hasta aquí lo he visto todo. Pero aquí ya no... Ah, que me como el de F5. Vale. Y ahora habrá que hacer un F3 o un alfil por E4 para meter el caballo en C5. Jugar B7. Bueno, F3. No voy tan descaminado, ¿eh? Además, el caballo solo tiene... Ah, no. El caballo no se puede mover. Mira tú. Uh, todo esto lo tenía yo calculado desde antes de ayer, hombre. Un cartucho de cacahuetes no, pero para la impresora sí es interesante como regalo. Un cartucho para la impresora. Rompeteches. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Caballo es 6. B7. Toma ya. Cómete la dama si quieres. Cómete la dama si quieres. Qué valiente. Pero qué valientes somos. Me como este. Te voy a hacer alfil por B7. Y si tú te comes mi dama, yo me como tu torre. Qué partidón que estamos viendo en directo, ¿eh? Qué partidón que estamos viendo en directo. Ahora te voy a hacer alfil por C6. Te comes el de A7. Me como el de D5 con jaque. Y abandonas. Abandonas. Fipers de 5 jaque y tengo dos peones de más. Bueno, todavía aquí se requiere cierta técnica. Todavía aquí se requiere cierta técnica. Igual que los alfiles sean del mismo color, siempre es bueno en estos casos, en estos finales. Abyugador, hola maestro Luisón, mi amigo Abyugador. Mira, acabas de llegar a Abyugador. Te has perdido. Te has perdido un torre B6 que ha hecho aquí el blanco. Ha hecho primero un caballo B6 sacrificando el caballo. No se lo han comido. Y ha dicho, bueno, pues quito el caballo y pongo ahí la torre hasta que se lo coman. Y se lo han comido. Bueno, qué increíble. Cuidado, cuidado, que aquí podría todavía el negro intentar sobrevivir de alguna manera. Ya creo que ni de eso. Que ni de alguna manera. Caballo por... Ya, 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 ya. Se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó. ¿Cuál viene ahora después? Pero es igual, si aquí todos tienen más de 3.000 de elo. Pero, si aquí... Bueno, yo quiero... Mira, Antskax, que lo he nombrado antes. Antskax juega ahora después. Me gusta a mí ese módulo. Le tengo yo a precio. Simplemente porque... Oye, porque el... El creador del programa tuvo... Tuvo la gentileza de prestarse a una entrevista. Que tenéis en el último episodio de Ajedrez al Día. Está incluida esa entrevista donde le pregunto de muchas cosas. A parte del Speed Chess, pronto tendremos la final entre Carlsen y Caruana. ¿Qué ganas? Lo sé. ¿Qué ganas? Yo también. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir en esa final? ¿Qué pensáis que va a ocurrir? Buah. Chess.com lo vamos a disfrutar mucho ese campeonato del mundo, eh. Y no os voy a decir nada más. Pero lo vamos a disfrutar mucho. Chess.com lo vi, maestro. Un hombre, el Black Mamba este de Mambo. ¡Queremos ritmo! ¡Sí, señor! Vamos a ver a la juega. Por cierto, por cierto, ha pasado ya esto, ¿no? Han hecho ya aquí tablas. Sí, aquí está. Se firmó el empate entre Magnus Carlsen. Que se ha salvado por los pelos. No, no es que se haya salvado por los pelos en la partida, en realidad. Bueno, ha estado un poquito peor, pero bueno, siempre ha estado más o menos controlando, ¿no? Aquí tenemos Hans Kax contra Black Mamba. Pero es que si perdía, lo superaba en Elo Caruana. Se ponía Caruana como número uno y hubiera sido un efecto psicológico brutal, ¿no? Para comenzar el campeonato del mundo siendo por primera vez el número dos del ranking, justo enfrentándote con el que acaba de superarte y es el número uno. Sería guau. Pero eso no va a ocurrir ya. Eso ya no va a ocurrir porque aunque Magnus Carlsen en esta partida pierde un poquito de Elo por las tablas contra Schmittler, no pierde tanto Elo como para quedar el segundo del Elo. Yo no voy a decir si me hubiera gustado o no que eso ocurriera. Pero yo creo que los que me conocéis sabéis lo que yo pienso. Oye, ¿y si no vamos a Twitter? Que yo aquí mucho hablar, mucho... Pero yo quiero regalar alguna suscripción diamante, ¿no? Debería... Pero es que no os veo muy animado, ¿eh? No os veo, no, 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 no. Venga, os doy una oportunidad. Venga, idos a Twitter, hashtag ChesteV, que voy a regalar una suscripción diamante ya. Oye, ¿pero qué está ocurriendo aquí? Al fil de 6 ha jugado aquí en la española al Black Mamba. Le va el ritmo en Roque, caballo E7 y C3. El blanco que no trata de castigar ahí directamente. Yo no sé si había ahí un D4 rápido que podría haber sido interesante, ¿no? No lo sé. Pero bueno, igual el alfil está raro en D6, ¿eh? Hay algunas líneas... Es cierto que hay algunas líneas... Donde, por ejemplo... En la 4 caballos... Caballo C3, caballo F6... No me deja, ¿no? No, no me deja aquí. En este tablero no me deja. Qué día yo ahí a analizar en este tablero y... Es decir, luego os lo muestro. Pero hay algunas líneas donde el alfil puede ir a D6 tapando ahí al peón de D7. Es raro, pero existe, ¿eh? A ver, a ver. Luisón, ¿no viste mi vídeo de la última vez? En el show de Nakamura, para una antisuscripción. Y el amigo Heriberto... Dice, rompeteches... Yo tengo un vídeo que hice, lo que pasa es que es un poco freaky y me da vergüenza. Sí. La verdad es que eso de ser vergonzoso yo lo entiendo perfectamente. Porque... Me he cargado aquí la retransmisión. Un momentito que voy aquí a refrescar la página. Le he dado ahí algo y he roto algo. Le he roto algo ya. Verdad, pero no lo veía porque no me salía. Voy a ver. A ver. ¿Has compartido algo ahora? ¿Has compartido algo ahora? A ver. Bueno. Bueno, bueno. Venga, voy a regalar ya una suscripción. Venga, va. Fijaros. Me vengo aquí. ¿Dónde me vengo yo? Aquí. Me vengo aquí y tenemos hashtag ChessTV. Tenemos por aquí muy poquita cosa. Chess.com que se no cuenta. Y tenemos a Casillas64 que dice, ChessTV Kapaquine, llegando a la primera nariz de payaso. Quiero mi suscripción, Luisón, por insistidor, dice Casillas64. Pero Casillas64, ¿dónde está la URL de este streaming? ¿Dónde has puesto ahí el twitch.tv barra Chess.com? Es para el que vea tu tweet tan interesante. Diga, mira, que Luisón se está poniendo la nariz de payaso. Voy a ir. Y dice, ¿y dónde voy yo ahora? ¡Ja! En cambio, Jair Meléndez dice, Luisón está regalando a Choan y a Tún en la retransmisión. Y pone el enlace. Y no solo ha puesto el hashtag ChessTV. Vengan a ver los comentarios del maestro. Casillas64. Me quedo con tu nombre para premiarte en el futuro de alguna manera. Pero, 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 no me queda más remedio que darle la suscripción. Bueno, aquí hay un resultado nuevo. Ah, lo voy a dejar ahí para luego. Le vamos a dar la primera suscripción diamante del día al amigo Jair Meléndez. Y nos vamos de nuevo aquí, oye, que, je, je, que esto está emocionante, ¿eh? Está emocionante. Y yo tengo algunas posiciones para mostrar. Lo que pasa es que esto está tan, tan interesante que no me quiero mover. Y avanzan estas partidas tan rápido que, 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 que uno no puede respirar. No puedo, boom, me ahogo. No puedo respirar. No me da tiempo a nada. No me da tiempo. Bueno, venga, os voy a mostrar alguna cosilla que tengo por aquí preparado. Mirad, mirad esta, esta posición, una posición que os he seleccionado de, de la partida Equinox contra Lila, para que veáis cómo juega este, esta inteligencia artificial, que usa procesos de redes neuronales inspirados en el, en el autoaprendizaje que sigue el alfacero del que tanto habláis. Fijaros qué posición. Y fijaros cómo en esta posición Lila, esta partida es de, esta partida es de hoy. Esta partida es de hoy mismo. Esto, esto ha ocurrido hoy. No lo hemos visto en directo, pero lo vamos a ver en diferido. G4. Esta jugada que gusta hacerla. Incluso, no es mi partida, pero me gusta hacerla. A ver. ¿Para cuándo un gameplay de Fortnite, Luisón? Si es que no sé jugar. ¿Quién, quién, quién, quién? Se, 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 se pronuncia como voluntario para enseñarme a jugar al Fortnite. No sé jugar. Solo sé que se tira uno en paracaídas, llega a una isla y tiene que matar a otros, a otros tíillos. Pero, no sé qué hay que hacer. Bueno, G4, increíble, ¿no? Claro, si captura con este, está claro que estoy entrando aquí. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre si captura con el otro? Y la respuesta es caballo por F3. Beautiful. Y la pregunta es también, ¿y por qué no has hecho caballo por F3 directamente? ¿Por qué has hecho G4 antes? Bueno, pero es que tiene la diagonal para ese alfil para crear problemas en el futuro. Me voy a poner aquí el módulo para que lo veáis, en esta posición. Bueno, caballo por F3, la verdad es que la daba también el módulo. O sea que... Que está claro que era también buena. Que era también buena. Pero ha preferido hacer... Prefirió hacer G4, peón por y caballo por. Y ahora, fijaros, caballo de 6, sorpresa, te ataca la dama, se prepara para cambiar alfile y comerse luego el caballo de F3. Y dice, bueno, me lo como, te lo comes, me lo como, me lo como. Y bueno, pero entonces hace alfil F4, alfil E3 y me como este, me como este, me como este y estoy entrando aquí con doble amenaza sobre el peón de B3. Me quedo con este pasado y acabo ganando la partida. Bueno, ¿cómo podría haber jugado mejor aquí después de todo esto? Es tan difícil. Es que si, por ejemplo, capturaba con la dama, te cambio dama y te juego esta. Bueno, no estoy muy seguro de que esta te la juegues. Quizá te juego esta primero. Te ataco y luego te hago E5, ¿no? Esa es la jugada. Cuando hagas torre de 3, te hago E5 y te estoy ganando, ¿no? Por ejemplo, for example, for example... Entonces, claro, ha capturado con peón, alfil aquí, bueno, es lo mismo, ¿no? Si hago torre de 3, va a venir E5. Si me haces aquí... Bueno, esto es súper único, ¿no? Aquí, aquí, lo cambio todo, entro aquí, me como este y bueno. La partida siguió, pero bueno, final de dama y dos peones contra dama. Dice, nunca va a existir un juego que tenga tantas updates como el ajedrez. No entiendo lo de las updates, actualizaciones. No me he enterado, no me he enterado de ese comentario. Yo, de verdad, esta noche lo pensaré a ver qué es lo que... De qué se trata. Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Que me voy un momento y se ponen estos módulos aquí a ganar las partidas sin mi permiso. Mira, cambiando damas, el blanco, tiene peón de más. Anscax le está dando mambo a Black Mamba. Luisón, a veces te supera. Ay, 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 ay. Esto no es fácil de ganar. Porque, bueno, sí, porque tengo un peón pasado, que lo puedo tirar para allá. B4, B5, B6, B7, B8, B9. Todo eso, todo eso puede ocurrir. Luisón, ¿cuándo la revancha contra el polaco de streaming? Ahí me has dado donde duele. Álvaro Deutsch, Deutsch. El Álvaro Deutsch. Sí, señor. No, no, no. No quiero que me vuelvan a ganar 6-0. Prefiero que... No sé. Prefiero que... Prefiero ganar yo 6-0. No, no, no sé si... No, 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 no. No estoy de acuerdo con tu comentario, ¿eh? No, 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 no. Oye, que me voy a quedar con dos peones de más, que aquí te hago... Pero mira, no le hace, no le hace alfil por E6. Ahora te están tocando en H4. No es tan fácil este final. Lo que pasa es que el alfil es poderoso. El alfil es poderoso. La torre se retira cortándole el paso al rey. Poquito a poquito. Alfil D5, alfil D5. Ah, alfil D5 y el alfil dominaba, ¿no? Alfil D5 porque se ponía a tres casillas del caballo y lo dominaba. ¿Por qué no juega alfil D5? No me está escuchando. ¡Black Mamba! Luisón, ¿habías visto que en los Arena Quinto ya habías enfrentado a David? ¿Y tú le habías ganado? Ah, pues no. Pues no. Sí que había jugado, porque me sonaba que jugábamos por ahí una francesa, una línea de la francesa que hemos jugado ya varias veces. Pero no... No sabía, ¿eh? Pero vaya, qué buena memoria, ¿eh? Luego me mandas el enlace, que la vea. Y que la publique por ahí la partida, ¿no? Estaría bien publicar esa partida, ¿no? La partida de... Yo qué sé. De la humillación. Oye, ¿qué pasa aquí alfil? ¿A G8? ¿No le estoy dando mate en H7? Ah, tiene G5. Pero te hago torre H7, jaque, rey G6. H5, jaque, te tienes que ir. Juego como una máquina, ¿eh? H5, 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 H5. H5. Veo un pasado. Ahí, ahí, ahí. Ahí le duele. Ahí le duele. Pero... H6, ahí ya, H7 y H8. Ahora, rey G7 tengo torre G6. Igual torre G6 a lo que me hagan, ¿no? Ahí también torre G6. Y ya dejo el paso ahí a... ¿Por qué no ha hecho la que yo digo? ¿Por qué no ha hecho la que yo digo con lo buena que era, eh? Torre G6 y no preferías tener esta misma posición con el peor en H6. Pero, hombre. Bueno, me como el de G5, ¿no? Ese sí, ¿no? No. No. ¿No quiere? Tírale ya el de H, ¿no? H6, H7, H8, G4. Qué rara. Seguro que me estoy dejando mates por ahí que no veo. Estarías ahí todos, Luisón. ¿Qué te estás dejando? Y es que he estado viendo tus Arenas Kings. Y estabas imbatible en algunos de ellos. Mañana tenemos Arena Kings, ¿eh? Mañana, mañana, mañana. Pero mañana tenemos partidas a 5 minutos, ¿eh? Que esas partidas a 5 minutos a mí ya me gustan más. Eso ya es otro... Bueno, nunca he jugado un torneo a 5 minutos online, creo. Creo. Igual sí, no me acuerdo. Pero yo diría que no. Venga, tírale ya el de H, hombre. Que me dan mate ya. Yo creo que aquí el blanco ha dejado escapar la victoria, ¿eh? Vamos. No digo que ya no gane, pero digo que tengo la sensación de que esto estaba hace un ratito mucho mejor, ¿eh? Estaba mucho mejor hace un ratito. Las cosas como son. ¿Cómo terminó Carlsen? Pues tabla. Míralo. Aquí. Esta ha sido la partida. Ya que queréis que nos vayamos a ver a nuestro amigo Mac. Ha sido una partida curiosa, ¿no? Porque a partir de una Karokan, esta línea con los peones ahí doblados, el blanco se queda con la mayoría en el flanco de dama. Y al final, fijaros que la mayoría en el flanco de dama le ha servido al blanco para crear un peón pasado. Es que al final el plan es ese. Se han producido cambios, todo lo que quieras. Este se ha ido, jaque, jaque. Pero fijaros, al final, ¿qué ha pasado? Esto. El blanco tiene una mayoría de peones y se ha quedado un peón pasado. Algún dirá, y vaya manera de ver la partida, ¿no? Ahí a toda velocidad. Bueno, es que tampoco ya la comentaremos en otro momento. Pero este es un tema importante. El blanco queda con cuatro peones contra tres. Entonces, y al final se ha visto que tiene importancia esa idea. Y fijaros en la idea de sacar el caballo por E2, sin que me lo puedan clavar. Rock, el negro ahí haciendo algunos malabarismos con sus piezas. Ha cedido la pareja de alfiles y, bueno, esta es la posición donde el blanco tiene que estar mejor. Por favor, pareja de alfiles, mayoría de peones. La ha pasado un poquito mal, ¿eh? El amigo Magnus, ¿eh? Alfil G4. Esto ya tengo mis dudas de cómo ha jugado aquí. No sé si había... No había ningún G3 o algo así. Claro, es que te sacrifican. A G3 te sacrifican. Y te hacen tablas, ¿no? Pero, bueno, al final ha conseguido quitarle la pareja de alfiles. Pero lo dicho, ¿no? Que el blanco ha conseguido hacerse el peón pasado. A tres, aquí... Y es cierto que el negro se ha desembarazado bien de su peón pasado. Se ha quedado también con la mayoría en el flanco de rey. Pero esa mayoría no ha sido igual de útil que la del blanco, ¿no? Ahí está. Este final... Bueno, es un final donde... Seguramente será tabla jugando bien, ¿no? Pero, bueno, que preferimos jugarlo con blancas que con negras. Pero el alfil parece un poquito superior. Y, bueno... Claro, aquí había un hack en F5. Entonces, seguramente en vez del alfil de 5, quizá alfil de 4, ¿no? Bueno, yo he estado viendo antes que había por ahí un H5. Y quizá el blanco, llevando ahí ese peón un poquito más lejos, tenía más posibilidades. Igualmente es un final donde el negro tiene muchísimas posibilidades de tabla, está claro, ¿no? Pues eso es lo que ha pasado. ¡Oh, y Paco Vallejo! ¿Qué ha pasado, Paco? ¿Qué ha pasado en esta partida? Pero si estabas ganando. Aquí estaba ganando. ¿Qué ha pasado en esta partida? ¿Qué ha hecho de 7? Alfil aquí. Dama C8. Se tiene que comer este. Se le ha escapado el Dama E8. Se le ha escapado esta jugada a Paco. A lo mejor no ha visto que a C4 se comía esta torre. ¿Cómo no lo va a ver? ¿Qué ha pasado en esta partida? ¿Qué ha pasado, Paco? Que aquí el alfil no se puede defender. Entonces estás coronando. Se le ha ido la mano y ha hecho de 8. ¡Qué pena! Se le ha escapado el... Se le ha escapado. Ha hecho de 8. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ha hecho esta. Claro, entonces aquí es diferente. Se queda con la torre. Ese peoncito ahí defiende. ¡Qué pena! Es que no tiene nada mejor ahora que acertarla. Porque te están atacando aquí. ¡Qué pena! Se le ha escapado a Paco. Chigaef. Maxime Chigaef. ¡Qué pena! Yo me había quedado viéndolo en el... En el detalle ese, ¿no? De la coronación. Aquí, ¿no? Aquí, aquí. Y Dama E8. Bueno, yo había visto que lo daba el módulo, ¿no? No es que yo sea muy listo y lo haya visto, ¿no? Bueno. ¿Y aquí qué está pasando? Bueno, estas son tablas ya muertas, ¿no? En esta partida. ¿Cómo quedó el de lo de Carlsen? Se me preguntan por aquí. Pues bueno, pues sigue siendo el primero. Sigue siendo el primero. ¿Quién es tu favorito para el campeón del mundo? Hombre, yo creo que el favorito sigue siendo Magnus Carlsen. Pero entiendo que el match lo puede ganar perfectamente Fabiano Caruana. Veremos cómo llega cada uno. Veremos cómo llega. Caruana está jugando muy bien últimamente. Está jugando... Bueno, de ahí que sea el número dos del ranking ahora mismo. Eso no se consigue así fácilmente. Luisón, trae a Lucas. Me dice Juan Bonari por ahí. Sí, señor. Sí, señor. A ver, a ver, a ver. Por aquí me pregunta Álvaro Deutsch sobre el nuevo niño de 12 años. Bueno, el nuevo niño no. Es el nuevo gran maestro que es un niño, ¿no? El nuevo niño no. Él es un niño desde hace... Sí, es verdad que se ha convertido en gran maestro súper rápido. ¿Cómo hacen estos niños para manejar dicho nivel? No tengo ni idea. No lo sé, no lo sé. Realmente es sorprendente que haya niños que, bueno, que tienen ese nivel. Porque es verdad, me dice... Puesto que si un maestro fide como tú, que posees el conocimiento de varias líneas, reconoce que no es tan fácil, ¿cómo hacen estos niños? Pues con una cabecita mejor que la mía, está claro, ¿no? Y aquí, claro, esto no se puede... No puede llegar aquí el árbitro y declarar tablas esta partida. A ver, ¿ver 50 jugadas? ¿Qué partida viene ahora después de esta? Vamos a ver... Yo quiero ver Houdini ahora después. Houdini contra Crafty puede ser una partida interesante. A ver si nos da tiempo a verla. Nos vamos a ir a... Nos vamos a ir a... A regalar otra suscripción de Amante en cualquier momento. Pero quiero mostraros otro de los momentos que me ha gustado mucho de este torneo. Comodo, la versión MC Comodo, no, Monte Carlo, el Comodo Monte Carlo, contra Arasán 21. Me impactó bastante esta partida de ayer. En esta posición, como sigue la partida, muy interesante, con dama por F5. Sacrificio de dama. Eliminación de la pieza defensora. Hay un caballo ahí defendiendo en G7. Pero es muy bonito el recurso, ¿no? Dama por... Sobre todo lo sorprendente... Bueno, esto ya es sorprendente. Esto ya es bastante sorprendente. Pero, pero... Alfil por, vale, normal. La jugada que hace ahora... Caballo y 4, pero... ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué jugada de ajedrez es esta? Caballo y 4. Increíble. ¿Cuál es la idea de la jugada caballo y 4? Abrirle paso a esta torre para venir por aquí. Porque si yo tengo otra torre aquí, tengo ideas de alfil F6 y torre G8 mate. Da un caballo y 4. Es decir, si me captura, te hago hackney aquí y aquí. Y estoy ganando. Entonces, este hace torre G5. O sea, imaginaros el módulo para hacer torre G5. O sea, ya aquí está perdido. Ya aquí está perdido. O sea, me da tiempo hacerte torre G5. Es que no tienes jugada. Puedes hacer lo que quieras mientras. Pues comerte el D3. Hacerme alfil por D3. Puedes llevar la torre donde... Puedes hacer lo que quieras. Sobre todo, interesante, ¿no? Que la dama de las negras está ahí, que no... Un poco fuera de juego. Pero no puede parar torre G2. Y luego te hago alfil F6 y torre G8 mate. Oh, increíble, ¿no? Qué bonito es el ajedrez, ¿no? A mí me gusta el ajedrez, ¿os lo he dicho alguna vez? Sí, porque... Claro, vosotros diréis, ¿qué tontería estás diciendo, Luisón? Y en realidad lo he dicho porque quería decir una tontería. Ya sabéis que a mí me gusta decir tontería. Pero en realidad, mientras decía la tontería, me he dado cuenta de que no es tan tontería. ¿Qué quiero decir con esta tontería? Pues que seguro que hay mucha gente... En el mismo mundo del ajedrez. Wow, alguien ha hecho algo ahí que ha salido. Probando, probando, dice Vipo Chirip X1. Bueno, pues ya... Ahora, en vez de probando, probando, dan mil de esos, diamantes de esos. Y ya no pones probando, probando, ya pones ahí otra cosita ahí ya más simpática. Bueno, estaba diciendo que seguro que hay mucha gente en el mundo del ajedrez que se dedica al ajedrez como jugador, como maestro, como entrenador, como organizador, como árbitro, como lo que sea, como haciendo retransmisiones, como lo que sea, que a lo mejor no le apasiona el ajedrez, pero ha encontrado en el ajedrez su manera de vivir. Se le da bien el ajedrez o entiende de ajedrez, conoce el ajedrez, le ha gustado el ajedrez o le gusta, pero no le apasiona. Pero a mí me encanta, me emociona, a mí me emociona el ajedrez. Entonces, claro, a veces me veréis que parece que estoy diciendo ¡Ah, qué bonito! Estoy haciendo el tonto. No, no. Estoy haciendo el tonto constantemente, pero no. Cuando digo ese qué bonito, cuando alucino con una jugada, eso es de verdad. Y me encanta. O sea, me encanta sobre todo el concepto en esta posición, ¿no? Porque que venga un sacrificio de dama, claro, diréis, bueno, es que es una máquina, lo calcula todo ya, pero cálculalo tú si puedes. Es más, da igual si es una máquina, es un hombre, es que la belleza del ajedrez, de la secuencia, ¿no? Por eso yo estoy alucinando realmente con el ajedrez de computadoras, porque al final la belleza está en el tablero, en las jugadas, en las ideas, en lo que ocurre en el tablero. Me da igual si la ha hecho Magnus Carlsen o la ha hecho mi primo, o la ha hecho una computadora, ¿no? La belleza está ahí. ¿Contra quién jugaba Comodo? Contra Arasán 21. Esta es la versión Monte Carlo de Comodo, que no va muy bien en el torneo, quiero decir, su hermana mayor, Comodo va mejor. Pero, dama por f5, pero sobre todo lo que digo, ja, que todo está muy, pero este caballo es 4. Incluir después de un sacrificio de dama ese sacrificio de caballo, es una maravilla, ¿no? Y la torre viene a g2, y ya está, y se acabó, se acabó, se acabó. Oye, ¿qué está pasando ahora mismo en directo, ¿no? Porque aquí mucho se acabó, Bobcat, Bobcat está jugando, es curioso, ¿no? Los nombres de estos, contra Alfil por 64. Y están jugando, oye, francesas, se han visto muchas francesas en este torneo, esta es una variante del avance, se han visto muchas francesas, me resulta un poco extraño ese G3 ahí tan temprano, pero fijaros como, esto también tiene, tiene cierta, es un detalle un poco simpático, ¿no? Fijaros aquí que hay un momento que cada uno se va y el blanco dice, no, no, que ahora a partir de aquí estoy yo mejor, y el negro dice, no, no, que yo estoy mejor ahora. Oye, ¿quién nos sigue? Alguien nos sigue, hombre, mira que bien. Hombre, está Twitter, aquí está Twitter, aquí está Twitter, a ver, ahí está el vídeo de libertad, a ver qué tenemos por aquí, ¿te gusta mi meme? Quiero una suscripción de amante, pero esto qué es, una E, y además ha desaparecido, a lo mejor es por eso, es magia, ¿no? Camilio, pero no pone ahí twitch.tv barra chess.com es, no lo entiendo, aquí por lo menos casilla 64 lo pone ahora, anda que, pero ya has dicho, venga va, ya, me voy a complicar poco, bueno, ha puesto computer chess, que también está bien que lo pongáis, y a ver aquí, aquí va mi antisuscripción, dejadme que lo voy a poner aquí, que si no, no lo oigo, un momentito, a ver, mi antisuscripción, a ver, ser fan de Luisón, te vuelve loco, como yo, en chess.com ahí está, el gambito Luisón, dale, mi antisuscripción, en chess.com me encanta, me encanta, me imagino que es tu hijo, ¿no? ahí de fondo, ¿no? colaborando, colaborando en la antisuscripción, Heriberto, has ganado una antisuscripción, ya sabes, te quitamos varios meses, tú eres ya suscriptor diamante, te quitamos varios meses de tu suscripción por este vídeo, muchas, muchas gracias, Heriberto, así que, en fin, a ver, a ver, a ver, a ver, y aquí me aparece, aquí me aparece, que estáis donando millones, estáis donando mi hija y mi mujer, dice por aquí, Heriberto, sí señor, sí señor, yo voy a poner aquí, por lo menos que veáis, el esto, ¿eh? sí señor, ahí lo estamos viendo, ahí lo estamos viendo, bueno, esta posición, pienso que el blanco puede apretar, ahora voy a abrirlo aquí en esta pantalla, creo que aquí el blanco puede apretar, dice, menos mal que Heriberto es otro, aquí mi mujer me pregunta, ¿no vas a poner a Luisón? mi hija canta Luisón contra el mundo, el mundo contra Luisón, venga, que ahora después subo yo mi vídeo, venga, rompete che, a ver si es verdad, a ver si es verdad, y él toma tu donación, que no para de donar, hay millones de dólares, ¿no? a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, oye, ¿aquí no está apretando al final el negro que ha metido ahí el caballo en E4? no sé yo, ¿eh? el peón alienígena, fijaros, tenéis un vídeo dentro de los vídeos premium, el peón alienígena, dice por aquí va a negarse, eso se dice Heriberto, usted fue el del vídeo de la dama blanca y el rey negro besándose, ¿verdad? y dice también ahí un vídeo de dama de piezas besándose, ¿verdad? sí señor, sí señor, a ver, y otro más que nos sigue por aquí, bueno, pues Bobcat, me gusta ese nombre, ¿no? Bobcat, el gato bobo, ¿no? bueno, Bob el gato, ¿no? suena mucho mejor que el gato bobo, con blanca, ahí, bueno, es el número 29, ¿cómo va la clasificación? o sea, va primero Stockfish, con 49 y medio, con 49 Houdini, pero Stockfish tiene una partida menos, y luego Lila, con 45, y Ethereal, que está haciendo un torneazo, ¿eh? con 42, Fire con 5, quien está un poquito apagado es el Komodo, ¿eh? el dragón no echa fuego por la boca, ¿eh? en este torneo, y muy cerca del dragón, está el Hans Cax, que tenéis la entrevista, ya os lo he dicho, en el último ajedrez al día, del creador, que tuvo la gentileza de responder algunas de mis impertinentes preguntas, luego está el Schroeder, el Chiron, el Larser, el Wood, luego por ahí anda la versión Montecarlo de Komodo, que no está siendo, desde luego, el gran éxito, en este torneo, a este ritmo, ya veréis cuando le pongamos un poquito más de tiempo, Fritz, famoso, ¿no? el Ghoul, el Pedón, el Texel, el Amorán, el Morino, que lo hemos visto antes ahí, bueno, Aníbal, Ivanhoe, el Crafty, el Crafty, que está ahí penúltimo, pero, bueno, es otro legendario, ¿no? el Crafty, ya ves, ganó, ahí lo tengo, es uno de los más antiguos, en el 83, y en el 86, fue campeón del mundo de computadoras, el Crafty, lo que pasa es que, claro, que ya está mayor, y, y claro, no, no, no va a la cabeza igual, a mí me pasa también, pero, pero el Crafty, claro, es muy conocido, por aquí le va a meter un alfil por G6, en algún momento, y va a tirar este peón, que, 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 no quiero ni pensarlo, no quiero ni pensarlo, no, lo he pensado, pero, no quiero pensarlo, pero dice, no me quiero complicar, que tengo pieza de más, que le vamos a hacer, bueno, esto ya, siguiente, queremos la siguiente, ¿cuál es la siguiente partida? Wasp contra Boot, Boot o Boot, no sé bien cómo se pronuncia, bueno, ya mismo vemos a Houdini, que todavía tenemos tiempo, todavía tenemos una hora por delante, cuidado, hay todavía aquí una horita, Luisón, si le das alt, más F4, anda más rápido, sois malvados, sois malvados, Crafty no es el payaso de los Simpsons, es verdad, ese es Crafty, por aquí dice Abjugador, Lila es la versión de Alfa, bueno, está por ver, Bobcat, por su color, Luisón, ¿te gusta el country? pregunta Juan Bonari, pero bueno, esto, ¿cómo es? ¿que si me gusta el country? Claro que me gusta el country, me gusta toda la música americana, Al más F4 se cierra la página, bueno, ya se lo hicieron a Matamoros un día, en un speech en directo, ya se lo hicisteis eso del alt F4, que tenéis unas ocurrencias, bueno, voy a mostrar otro momento increíble de este torneo, que hemos vivido, ya digo, momentos así, bastante interesantes, voy a poner aquí, 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 Stockfish contra Pedone, que hemos visto antes, el módulo italiano, hemos visto antes jugar una partida muy interesante, pues esta partida, llega a esta posición, y me gusta cómo juegan las blancas, sí señor, un ejemplo de juego contundente, está claro que el enroque de las negras ha quedado debilitado, no hay duda, le falta el peón de G, no hay duda al respecto, y, y bueno, el blanco tiene que ver cómo aprovechar el ataque, lo que pasa es que hay ahí una dama en B2, que se va a comer el de C3 quizá, que puede causar todavía algunos problemas, no se sabe si esa dama en B2 que tiene el negro, puede ser una ventaja para el negro, o un inconveniente, porque en cualquier momento te hacen torre B1, te cogen la columna, o simplemente te dejan ahí la dama y está mal, pero, lo que sí es cierto en esta posición, es que si nosotros miramos la dama, la torre, el caballo, y este alfil por ejemplo de D7, vemos que no pueden defender muy bien a Eisenrock, que están alejados, y que no defienden al rey, y en cambio, y en cambio, el alfil, pero le voy a poner otro colorcito, el alfil, la torre, la dama, quién sabe si este otro alfil, pueden colaborar en el ataque, entonces aquí seguro que hay muchas jugadas, quién sabe si vale, yo qué sé, torre F6, por ejemplo, se me ocurre, torre F6, es la jugada que a mí me gustaría hacer en esta posición, pero claro, la que hace es que es mucho mejor, elfil por F7, torre por F7, torre por, torre por, rey por, y estoy entrando, sacrificio beautiful, very beautiful chess move, unas lentillas con módulo integrado, dice Heriberto, ahí para hacer trampa, pues, ese rey, ese rey, ya, pues está ahí, bueno, se viene por aquí, pero viene la dama, viene el peoncito, estamos abriendo líneas, incluso esta torre, puede colaborar en el ataque, si el rey intenta huir, te estoy amenazando mate, vienes por aquí, jaque, te doy varios jaques, y el alfil que de pronto, colabora en el ataque, y que hace aquí el negro, pues dice, venga, voy a intentar aguantar, como aquí, para que la torre no entre, me pueda escapar, hago ahí defiendo, me voy por aquí, pero bueno, el blanco tiene ahora otro plan, que es situar el alfil en F6, tiene que, que venir con, el caballo a proteger la casilla F6, viene el peoncito, y bueno, me das un jaque, y al final tienes que entregar, porque aquí te estoy atacando el alfil, pero te estoy amenazando, dama G8 mate, ¿no? Entonces aquí, dama por, y bueno, esta posición, lógicamente, caballo y dama, es superior a torre, en fin, todavía, pues bueno, nos queda un pequeño, trabajito técnico, pero, pero bueno, eso es lo que, eso es lo que, lo que, lo que dio de sí, esta partida increíble, ¿no? Ahí, los sacrificios, a ver, ¿qué me decís por aquí? que ya hay por ahí, más material en Twitter, ¿no? Ahora después lo vemos, ahora después lo vemos, no me fío nada de vosotros, yo voy a verlo ya, mientras vosotros lo veis aquí, ahí veo uno, pero eso es del equipo A, Eso es del equipo A, ¿no? Lo que ha puesto, no, no, ya voy a escuchar, no sé que no lo estáis viendo, ¿no? A ver. Bueno, ahora después lo voy a poner, ¿eh? Ahora después lo voy a poner, el vídeo ese, yo lo he visto, bueno, lo he visto así por encima, de Rompetechés, que hombre, Rompetechés, del famoso, inspirado en el famoso Rompetecho, ¿no? Bueno, pero ¿qué está ocurriendo aquí? Oye, que hashtag ChesTV, que quien no gana una suscripción diamante, ¿por qué no quiere? Wasp contra Boot. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, seguro que esto es teoría. Me vengo aquí, y ahora te quiero ganar el peón de E4, te puedo intentar jugar C3 y Dama C2, te puedo intentar jugar G3 y Alfil G2, te puedo intentar jugar Caballo E2 y Caballo G3, pero a las negras en esta posición, le va a costar, lo que pasa es que le va a costar defender ese peón de... Fíjate, ya va por él. ¿Y si me comen un D4? ¿Qué ha pensado a C por D4? Porque ahí también por ahí un hack en A5, ¿no? Torre de 1, hack en A5. Y luego me voy... Como el D5. ¿Qué ha pensado aquí? A ver qué piensan. Ah, en Roque Largo, y no hay un hack en A5. Vale, esto es lo que se me había escapado. Esto es lo que se me había escapado, y es interesante. Es interesante. Dama A5 igualmente, te comes ahora el D4. Bueno, está pensando en comer en G7, parece que se va a comer en G7. Claro, ataco la torre, que se tiene que ir a F8, aquí ya no hay otra, salvo que haya un Dama por A2, que no creo. Vale, torre F8. Ahora me como el D4, estoy defendiendo el D5, pero el D2 está en el aire. En el aire. Love is in the air. Sí, señor. Gracias, pero a Luzon parece que no le ha gustado en un preview que ha hecho. Sí, hombre, lo que pasa es que ahora vamos, lo vamos a ver, rompeteches. Rompeteches. Pues hacéis unos nombres de usuarios, que yo qué sé. ¿Qué quieres que te diga? Aquí el rey se escapa por D2. Venga, vámonos, que no quiero que se me enfade, rompeteches. Digno de un año, dice Heriberto. ¿De un año de qué? ¿De suscripción o de antisuscripción? Heriberto, voy a esperar a que responda. Heriberto, merece un año, ¿de suscripción o de antisuscripción? Porque si a ti te ha gustado el vídeo, puede ser que se merezca una antisuscripción. Cualquiera sabe, ¿no? Bueno, Gokari, aquí hablando de ajedrez, efectivamente, que ha inicio más agresivo. Vaya, de suscripción, dice. Antisuscripción, ahí nuestra amiga Marga. Y Heriberto, que se parte de risa. Bueno, vamos a ver, alfil e2, y aquí lo está pasando mal el negro, ¿eh? Ya, lo de menos es el peón de e4. Bueno, lo que pasa es que si le da tiempo al negro a enrocar largo, igual no es tan grave. Lo que pasa es que, claro, diga torre a1, ¿y qué haces con la dama? Te vas a tener que meter ahí en c7. Puede que haya un caballo b5. O daba de 8 y rey e3, ¿no? ¿Tiene que venir el rey a e3 o me lo parece? No, tiene que haber otra. Caballo b5. Si me haces alfil por b5, hago alfil por b5 con jaque. Y además tengo aquí mi idea de caballo de 6, ¿no? No ha querido permitir el caballo de 6, hace ahí, ahora te doy un jaque. Y no sé qué pasa, no sé qué pasa, la verdad. Puedo hacer incluso torre a4, ¿no? Quizá. Bueno, tengo c3 también, ¿por qué voy a hacer torre a4? ¿Por qué quiero? ¿Por qué puedo? Porque tal vez sí. Pero va a hacer c3, ¿no? No tienen ganas. Además le dejan la casilla c2 al rey. ¿Qué quién? ¡Oh, rey e3 como los valientes! Pero bueno. ¿Y al jaque en g5 qué piensas hacer? Porque rey por e4 te hacen dama d5 jaque. Te vas a comer el peón y vas a volver hacia atrás con valentía. ¡Ah! Bueno, pero si haces esa... O sea, se ha equivocado, ¿no? Entonces el blanco, entrar en esto, podría haber hecho un c3 antes, ahora se come el de g5, pero... Raro, raro, raro. Esto está raro, raro, raro. Otra vez a e3, ¿no? Te tienes que ir ahora. No, 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 no. Yo creo que aquí el blanco ha desaprovechado. ¡Oh! 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 A ver... Se lo ha currado el rompetechés. Mínimo un mesazo ese mes. Me dieron un mes la semana pasada del cerrón petechés, ¿no? Venga, vámonos a Twitter. Vámonos a Twitter. Vámonos a Twitter a ver que... Que yo oiga... Me voy a poner los cascos que yo oiga este vídeo que... que acaba de poner aquí... Nuestro amigo... Un minuto y medio de vídeo, ¿eh? Hay que hacerlos más cortitos, ¿no? Porque, claro... A ver, 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 a ver. En 2018, cuatro de los mejores ajedrecistas del mundo que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como jugadores de fortuna. Si usted tiene un peón clavado y no puede moverlo, quizá pueda contratarlo. El equipo L. Me ha gustado una serie. ¡Jejeje, jeje! Jejeje, jeje. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jejeje, ru Mirafalma! Que bueno, rompepeche, que bueno, sí, señor. Que bueno. Que bueno. Que bueno. Sí, señor, sí, señor. ¿Qué te voy a decir? Que te lo has currado y que te lo has ganado. Sí, señor, muchas gracias porque... Uy, yo no estoy aquí. Estas cosas salen así de bien porque están hechas con cariño. Así que, rompecheche, te mando un abrazo enorme. Me ha llegado aquí, me ha llegado ahí al corazoncito. Sí, señor, sí, señor. Bueno, ahí ha quedado en tablas la partida que estábamos viendo. Qué bueno, rompecheche, qué buen montaje que ha hecho. Sí, señor. Sí, señor, qué simpático, qué simpático que ha estado. Me encanta, me encanta. Me alegra mucho que os haya gustado. En serio, no nos va a gustar. Dale suscripción de por vida, Luis Os. Y yo por mí se la daba. Lo que pasa es que, como nos pongamos a dar suscripciones de por vida, no sé qué me dirían, ¿no? Quiebrache.com por mi culpa. No, no, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Sí, señor. Por ahí Arjugador, Heriberto, chulísimo, dice Dark Killer. Quiero la serie completa, dice Alejandro Luz. Además, lo del equipo A. Claro, encima, pues es de mi época, ¿no? El equipo A. Que además es una serie muy graciosa. Porque hay como mucha violencia, pero nunca moría nadie, ¿no? Siempre que había tiros, se veía a alguien caer, pero se veía como se levantaba. Es decir, que no estaba... Que no moría nadie nunca en el equipo A, ¿eh? No sé si sabía ese pequeño detalle. A ver cómo juegan ahora en la Petrov. Hoy en día se juega el caballo C3. Dice, no le den suscripción. ¿Contratar a este hombre para que os haga los vídeos publicitarios? Oye, pues sí, ¿eh? No sería descabellado. Rompeteche, ¿tienes trabajo? ¿Necesitas un trabajo, un contrato de creativo? ¿Cuánto elo tienen las máquinas? Pues aquí todas tienen más de 3.000, ¿no? Tienen una barbaridad de elo, ¿no? Elo infinito, ¿no? Stockfish tiene 3.400 y algo, ¿no? O sea... Imaginaros, ¿no? 3.300 y pico, ¿eh? Impresionante. Como decía Jesulín de Ubrique, en dos palabras, impresionante. Bueno. Oye, ¿os gusta esta panorámica? Oye, ¿os gusta, os gusta, os gusta este Computer Chess Championship? Este entorno que ha creado Chess.com, me encanta, ¿eh? De verdad, me encanta. Yo entro mucho en la página del Computer Chess Championship, no solo ahora para retransmitir, sino porque me gusta mucho el torneo, pero me gusta mucho la estética. Está mal, ¿no? Porque es como hablar bien de nosotros, ¿no? Pero lo digo de verdad, ¿no? Me encanta la estética que han conseguido los diseñadores. Ya no solo que está muy bien, que es útil, que ven muchas cosas, pero me encanta cómo ha quedado esta página, me gusta. Yo lo veo todos los días, dice Dark Killer. Este y el por equipo, ¿no? Ah, bueno, que está siguiendo, ¿no? Oye, pues, fijaros que en el... Os pongo aquí que estábamos viendo la partida de Carlsen y todo esto. Bueno, esta era la de Vallejo, que no ha visto lo que tenía que haber visto, el amigo Vallejo. Pero que todavía hay aquí alguna partida que se está jugando en el europeo. Mirad, esta partida se está jugando. Dos piezas y dos peones contra una pieza y cinco peones. Está por ver si, bueno, un peón va a caer, ¿no? Bueno, tiene alfil E1. Qué complicado este final, ¿no? ¿Lo gana esto el negro o no? Perderlo no creo que lo pierda, porque el peón de H4 está ahí haciendo un buen papel, ¿no? Pero el de H5 va a caer. Pero bueno, el negro parece que tiene caballo F4 y comerse el de G2. Esto todavía queda. ¿Quedan una más ahora aquí en el europeo? A ver, seguro que quedan. Sí. Esta es la de Pozni. Esta se está jugando también. Turabay contra Rager. Pues sí hay partidas todavía aquí, no muchas. Pero hay partidas aquí disputándose, ¿eh? Pozni. Sobre todo esta de Pozni. Final interesante, ¿eh? ¿Gana esto el negro o no lo gana? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Bueno. No sé qué me decís, pero yo os lo digo. Vamos a ver. El Computer Chess Championship. La batalla Blitz, ¿eh? Jugando partidas Blitz. Jugando partidas a 5 minutos más 2 segundos. ¿Están ahora mismo cuántos son en total? Son 33. 3, 33. Luego quedarán 10. Luego quedarán 10 para... Clasifican 10 para la segunda etapa. Y luego quedarán 4. En la segunda etapa, cada módulo juega 20 veces con cada uno de los otros, ¿no? Son 900 partidas. Se calcula que unos 8 días, ¿no? Vienen a ser una... Algo menos de 100 partidas por día. Son partidas, ¿eh? Son partidas. Bueno, yo sé que queréis que... Uy, ya vamos a ver la de Houdini, ¿eh? Que yo quería verla. Igual nos da tiempo a ver la de Fire contra Eterial, que esa es otra de las que yo quiero ver, ¿eh? Otra de las que yo... De las interesantes. Y Comodo y... ¡Uy! El Comodo Monte Carlo juega contra el Stockfish también en un rato. Bueno, bueno, bueno. A ver qué nos da tiempo a ver. A ver qué nos da tiempo a ver y qué no nos da tiempo a ver. Bueno, vamos a... Os voy a mostrar otro momento interesante de... Este me ha llamado mucho la atención. De Eterial. Eterial... Fijaros que Eterial es de... No es de los favoritos, ¿no? En principio. Pero, pero, pero... Está jugando... Va a clasificar para la siguiente fase, parece. Todavía quedan muchas partidas. Pero me ha llamado mucho la atención esta partida. Porque el blanco tiene un peón de más. Y seguramente... Bueno, ahí el módulo dice que si caballo H4... Que si B4... Que... Pero me ha llamado mucho la atención cómo... Cómo a concluir... Bueno, concluir. Las partidas aquí entre los módulos no se concluyen porque acaban con el mate. Aquí nadie abandona. Esto es... Vamos... Esto es increíble. Pero duran hasta el mate, claro. Es normal. Pero... Fijaros qué posición y fijaros qué jugada. Alfil por G7. Claro, entonces parece un sacrificio un poco incomprensible. Porque después de rey por G7, ¿cuál es la idea? ¿Qué ventaja tiene? Porque el alfil de D5 está defendido por el caballo. ¿Cuál es la idea? Y aquí hace caballo H4. Entonces ya aquí se empieza a vislumbrar alguna idea. Primero. Este alfil, bueno, puede cambiarse por este, pero puede haber entradas en D6. Por ejemplo, si en esta posición juega alfil por G2, tendríamos ya que ver qué pasa, qué pasa, si torre por... Que probablemente sea la jugada. Voy a poner el módulo a ver qué me dice, ¿no? Pero si torre por D6... Y ahora estoy amenazando este, pero si lo quitas, estoy entrando en H6. Y si te va, pues bueno, ya me imagino... Mira, aquí entro con la dama. Ahora hago torre H6 y mate, algo así. Y bueno, si haces esta, pues me imagino que capturo y estoy matando. Bueno, total, ¿qué en esta posición hace este? Alfil C5 que parece normal. Dice, bueno, quito este alfil para poder mover este. Lo quito atacando la dama. El blanco tiene que mover la dama y se va. Pero claro, se va con jaque. De manera que este sigue atacado. Claro, el negro tiene solución al jaque atacando la dama. De manera que no le dé al blanco tiempo de ganar ese alfil, de recuperar material. Y este tiene un nuevo jaque, caballo por y dama por. Y fijaros qué posición. Porque ahora resulta que en esta posición el alfil está atacado. Y cualquiera diría, bueno, pero lo puede cambiar por el alfil de G2. Pero es que entonces te está entrando la torre en séptima. Y este rey está aquí. Y compro alfil de G7, fijaros ya, como... Oh, amenazo dama por D6. No me puedes comer porque está clavado. Increíble, ¿no? Lo que... Y este lo tengo que... Me lo puedo comer luego más tarde, ¿no? A ver, a ver. Me dice, ¿se me corta a rato? ¿Soy yo o es cosa de la retransmisión? Pues parece que... Dicen los otros que no, no... Se ve bien, se ve bien, dice. Claro que no tiene el negro la necesidad de capturar aquí. ¿Qué pasa si... Oye, eso no sigue. Oye, a cero seguidores, que es gratis y no cuesta nada. Ahí he visto que alguien se ha hecho. Venga, va, a cero seguidores. Ya sé, diréis, es que ya soy seguidor. Bueno, pues... El que esté viendo esto y no sea seguidor... Es más, el que esté viendo esto luego indiferido en YouTube... Que se vaya a twitch.tv barra chess.com es y se haga seguidor, hombre. Oye, te llegan notificaciones de que empezamos un directo. Oye, que el Luisón está empezando un directo. Te llega tu correo. Bueno, pues fijaros porque todavía aquí... Dice uno, bueno, pero... ¿Y esto cómo...? Tiene dos peones, el blanco... Claro, hay varios trucos. Por otra parte, que es que por aquí hay latente. Un b4. Hay ideas de alfil e4 y entrar por la dama por h7. Hay ideas de torre d7. De pronto... Lo que digo, se empieza a vislumbrar que, bueno... Que va a haber problema. Torre aquí, torre aquí. B4 que decíamos. Tiene que venir aquí. Pero fijaros que ni come aquí, ¿no? Que juega alfil e4. Amenazando dama g6, jaque. Bueno, la verdad es que dama h7 también lo está amenazando, ¿no? Es decir, que tiene que hacerle torre por e4. Aquí no hay otra dama por... Y ahora tienes este atacado. Y esta jugada me encanta, ¿no? Me voy. Rey g2. Y sí... No, bueno, ya tiene dos alfiles por la torre. El negro, que normalmente está bien. Pero claro, aquí el rey está tan mal que... Por aquí el rey está mal. La clavada. Vienen los problemas. Intenta ir. La dama ahora que viene a seguir molestando. Atacándolo todo. Voy a poner una flechita más que queda muy bonita. Dama aquí. Doy un jaque. Aquí ya... No, no. Ya aquí fijaros. Una vez que hace... Que hace el jaque y hace esta ya... El alfil de f8 ya... Adiós. Adiós. Que no, que broma, que no me voy. Digo que adiós, que pierde el alfil de f8, ¿no? Pierde el alfil de f8. No hay manera de defenderlo. Pero me encanta el golpe... Como lo hace, ¿no? Aquí, ¿no? No, aquí, ¿no? Ni siquiera aquí. Aquí. Esta posición. Esto me encanta. El fil por G7. ¿Quién de vosotros pensaba eso? Por aquí me dicen... Está lloviendo a mares aquí en Valencia. Igual es cosa de mi conexión. Porque se ve que tiene ahí alguien mal internet, ¿no? A ver si... Cuidado con las lluvias, ¿no? Aquí también. Yo estoy en Granada. Lleva todo el día. Ha estado toda la noche lloviendo. Es verdad. Cuidadito con las lluvias, sobre todo si luego cogeis el coche. Mucho, mucho, mucho cuidado. Oye, ¿qué estaba pasando a mí? ¿Aprieta o no aprieta el blanco? Alfil es de distinto color, pero ese peón lleva el turbodiesel, ¿no? ¿Lleva o no lleva el turbodiesel ese peón? No, pero el peón de F4 se lo va a comer. Ah, no, no sé. Lo retiro. He dicho que se lo iba a comer. Ah, era una broma. Lo decía en broma. Se lo va a comer, ¿eh? Porque te van a hacer torre 4. Qué lucha, ¿no? La presencia de alfiles de distinto color es cierto que puede facilitar algunas tablas, pero aquí hay gran problema. A ver, soy blanca. Tengo un peón pasado. Tengo que avanzarlo. La cuestión es qué pasa si... ¿Por qué no hace? O sea, no. Yo quería que hiciera torre a 8 para avanzar el peón. Pero se ve que no puedo. Bueno, pues haz torre de 8 para hacer torre hacke y... Mira, me ha hecho caso a la máquina. Uy, no, ¿tienes torre hacke y me como el DCC? No, pero es que, claro, el otro ahí amenaza también hacke y comerse este y... Ah, hay aquí cierta tendencia, ¿eh? Hay tendencia a las tablas. Sí, señor. Yo daría alguna otra... Daría alguna otra suscripción diamante, por cierto, ¿eh? No sé qué tal está ahí. No veo yo mucho movimiento aquí en... Lo voy a retuitear aquí que no he retuiteado antes a rompeteches. No veo que queráis ganar suscripciones diamante, ¿eh? Por alguna extraña razón no queréis ganar suscripciones diamante. Solo digo eso, ¿eh? Que yo quería regalar alguna suscripción diamante más. Oye, me están confirmando por aquí... Bueno, que ha sido la última partida oficial de Magnus antes del match por el Campeonato del Mundo. Es decir, que ahora va a estar un mes sin juego. Bueno, un mes, tampoco... Sí, queda algo menos de un mes para que comience el Campeonato del Mundo, ¿eh? Sí, señor. Bueno, y aquí lo consigue el blanco. Ahí lo intenta, pero no lo consigue, ¿eh? Lo intenta, pero no lo consigue. Incluso el rey del... Al final, el rey del blanco aquí ha quedado ahí en una posición medio sospechosa, ¿no? Tiene que tener cuidado. Oye, claro, aquí amenaza probablemente torre por D5, ¿o no? O me lo parece a mí. Bueno, tírale ya a ese peón. Ahí. ¿Qué es lo que...? ¡Uy, que está ganando! ¡Uy, que está ganando Chirón! ¡Uy, que está ganando Chirón! ¡Uy, que el payaso Fitbo no se ha dado cuenta de que si el peón llegaba a A6, iba a llegar luego a A7! Y ahí está el peón en A7 y iba a llegar a A8. Te doy un jaquecito. Bueno, prefiero hacer torre de A8, pero ya está. El peón corona, el negro tiene que entregar la torre y al final ya se gana muy fácil porque tenemos una torre de más, simplemente, ¿no? Así que vamos a ganar sencillamente un jaquecito por aquí, ahora otro jaquecito por C7 si quieres, si no, no, no pasa nada. No te sientas presionado porque lo he dicho yo. Torre por aquí, bueno, ya lo que queda es, ya se ve 250 puntos por delante Chirón, ¿no? A punto de decir mate en 40, he visto mate en 40, mate en 40, mate en 40, lo he visto. Marinero azul, que nos sigue. A ver, todo el que esté viendo esto, que le deis a seguidores, hombre, que os hagáis seguidores, que os hagáis seguidores, ¿cómo queréis que os lo pida? Lo voy a pedir con gafas de sol, hombre. Como brilla, ¿no? El chinito negro, brillaba tanto el que se haya hecho seguidor que mirad, me he tenido que poner las gafas de sol. Bueno, mate en una, dice Chirón. Es que empieza Houdini, Houdini contra el payaso de los Simpsons. Vamos a verlo. No es el payaso de los Simpsons, ¿eh? Vamos, Houdini, que queremos que te pongas por delante del Stockfish, queremos que ganes el torneo. El Stockfish es un abusón, que es muy fuerte, y abusa de que es el mejor. Bueno, la francesita, Houdini, la francesita, las puede castigar, las puede castigar bien. Venga, voto por D4. Digo que voy a adivinar 20 jugadas de las blancas, por lo menos en esta partida. Venga, por ahí nos sigue otro amiguito. Bien hecho, bien hecho. Lianshu, 18. D4, ya llevo una acertada. Digo caballo D2. Matarras. Vale, ha hecho caballo C3. Bueno, no pasa, no pasa nada. Es que yo no soy Houdini, pero... Lianshu, 18, nos sigue... Oh, digo E5. Puede ser el 5G5 también, la verdad. Pero yo digo E5. Houdini, E5. Bah, no, no puede ser. No puede ser, me voy a disfrazar de algo. Me voy a disfrazar de algo, porque está claro que, hombre, esto viste mucho, ¿no? Este bigote, este bigote me gusta. Este disfrazar me gusta, ¿eh? Mucho mejor así, hombre. Mucho mejor así. Y este H4 es teórico, ¿eh? Sacrificio de peón. Es teórico, pero estos no tienen el librito de apertura. Ahora, si te comen ese peón, Hx, Dx, hay un caballo H3. Por lo menos esa es la teoría, ¿no? Vamos a ver lo que hace. A ver qué hace a Dxg5. Seguro que hay otras que se pueden hacer, como caballo F3 o como otra jugada. Me gusta este bigote, me gusta este sistema, pero caballo H3, ¿no? ¿Cómo, cómo, 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 cómo ve la teoría? ¿Cómo ve la teoría? YMCA. Sí, reptiliano. Llevas razón, llevas razón. Llevas razón. Y ahora, pues nada, me enroco la... Uy, ¿quién defiende C7? ¿Quién defiende C7? YMCA. Bueno, un caballito en H6. Pero ahora ya no puedes hacer C6 porque te hago caballo de H6, jaque. Y la dama esa ahí en H6 está, como mínimo, suspicious. Mira, quiero hacer G3, alfil G2, caballo F4, y te gano la dama si puedo en una de esas, si puedo. Me gusta, me gusta, ¿eh? Mira ahí cómo tiene que romper en el centro. Pero claro, con el rey en el centro, con peor desarrollo, jugando F6. Algo huele mal, algo huele mal. Y a man. Casi que te hago alfil G2. Ignoro, ignoro tu peón. No me ha hecho caso. Bueno, no pasa nada. No me voy a ofender. No. No. Y a man. Y a man. Mi peinado, con lo bien peinado que yo estaba hasta este momento. Ahora ya, mucho mejor, ¿no? Bueno, el blanco que ha sacrificado un peón, como se suele hacer en esta línea. A Houdini se ve muy bien. Ya veis que se ve como si tuviera un peón de más y tiene un peón de menos. O sea que imaginaros. Imaginaros. B4, ese peón es incomestible, porque hay un caballo atacando en C7. Así que... Y ese caballo A4 que parece un poquito raro, ¿no? Raro. Y a ver las descubiertas, porque caballo F... Uy, C4. Aquí jugando aquí como los valientes, pero valientes, 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 ¿eh? C4. Y el caballo ese que se va antes de que le hagan C5, me imagino, ¿no? Y ya te quedas con un caballo ahí en A4 que da mucha risa y hace mucha gracia. No lo sé, igual había otras cosas. Además, también hay que defender D5, claro. Caballo F4, te toco en D5, te amenazo la dama con la torre y estoy apretando. Ah, gusta ver a Houdini, ¿eh? Gusta ver a este Houdini. Ya no me puedo comer el de D5, ¿no? Para empezar, así, venga, va. Comienzo comiendo... Bueno, no sé, que al final había un C6... No, no, no. Uy, el Houdini ya se ve después de ese enroque... Venga, la torre de A1 que no está haciendo nada, ponla en juego. Queremos que pongan la torre en algún sitio. Un sitio que haga daño, por favor. Dama es 7. Bueno, está pensando ya en hacer D6. Los dos dicen que D6 es la buena. Lo curioso, fijaros, es que Crafty se veía igualado. Hombre, alguien que nos sigue. Gracias, Tecnozona. Tecnozona, gracias por seguirnos. Venga, que al próximo que nos siga le vamos a dar un... Una lata vacía de refresco de cola. Pero que no tiene refresco de cola porque va a estar vacía. Pero como un detalle, ¿no? Como un detalle que queremos tener con el próximo que se haga seguidor, ¿eh? Un refresco... Eso sí, tenéis que venir a recogerlo a mi casa, ¿eh? No... Que luego... No, es que me lo tenías que enviar. Sí, hombre. No quieres todo, ¿no? Quieres una lata de refresco vacía y encima que te la llevemos a tu casa. No te basta, ¿no? No te basta con la lata de refresco. Te la tenemos que llevar a tu casa. Anda, hombre. Pues, ¿sabes lo que te digo? Que ahora ni te doy la lata ni te doy nada. Va. Che. Va. 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 Ya está. Ya está, ya está, ya está. No me llores, no me llores, no me llores. No me llores. ¿Qué dicen por aquí? Tecnozona. Yeah. Yeah. Dice Maestro Luisón. Saludos desde México. Hoy estará dando suscripciones diamantes. Dice Angelo Snake. Pol Macariahua. Hoy estoy dando por doquier. Estoy dando suscripciones diamantes por doquier. Hombre. Lo que pasa es que hay que irse al hashtag ChessTV, usar el hashtag ChessTV y bueno, y poner ahí algún, poner algo simpático, ¿no? Algún, estoy aquí mirando, ¿no? A ver si, si. Pero no, 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 no. Veo, bueno, el vídeo es que claro, ya hemos visto hoy un vídeo tan increíble, tan increíble que han hecho ahí el amigo Rompete Chess. Que claro que ya después de eso nadie se atreve. Después del vídeo que ha hecho Rompete Chess ya nadie se atreve a enviar algo, ¿no? Aquí. Pero bueno. Ey, que tapo el tablero. Bueno, vemos a Houdini. Houdini que se va a poner, si gana esta partida, que la va a ganar, se va a poner por delante del Stockfish, pero con dos partidas más. O sea, que es como, me pongo por delante, pero no vale, porque se va a poner con 50 puntos y el Stockfish 49 y medio. Pero claro, habiendo jugado 57 partidas y el Stockfish solo 55. Oye, ¿por qué el Houdini lleva dos partidas más? Bueno, Anscax lleva ahí 57 también, ¿no? No sé por qué no llevan las mismas todos. Bueno, alguna razón habrá. Alguna razón habrá. ¿Y quién más juega ahora después? Ay, que vamos a ver el Fire contra Eterial. Bueno, no sé si va a dar tiempo, ¿eh? No sé si va a dar tiempo. Oye, fijaros lo que hace aquí el Crafty enloquece, ¿no? Aquí con los... Fijaros, los puntitos para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. Está enloqueciendo. Crafty ha enloquecido ya, ¿eh? Pero lo que tiene es muchos hackers, eso sí. Hackers tiene unos cuantos. Pero, vamos, que los dos se ven ya como que esto... Como que esto se acaba... Lo que pasa es que da miedo. En la práctica, una posición así da mucho miedo, porque dice, sí. Tengo ventaja de material, pero es que mira cómo tengo el Rey, ¿no? Bueno, por aquí preguntan. Maestro Luisón, tengo una duda. ¿El movimiento de peón en Passant es legal aún... Se refiere a la captura al paso. ¿Es legal aún cuando el peón que captura ya se ha movido de su columna inicial en otra captura? Sí. Es decir, que ha llegado a esa posición... Entiendo que lo que me quiere decir es... El peón que va a realizar la captura al paso viene de otra columna. O sea, antes ha hecho una captura. Sí. Puede. Puede. Es legal. Bueno, y esto ya... Houdini que se... Houdini. Una nueva victoria. En vez de a Houdini, que he dicho a Houdini. Vale. Pongo música, ¿eh? Lo vamos a hacer a partir de ahora con música. A ver, voy a poner música. A ver, a ver qué música puedo poner. A ver qué música puedo poner. A ver... Houdini. Más... Más... Gracias por ver el video. A ver, voy a poner otra, ¿vale? A ver, ya no me ha gustado del todo, esta es mejor. Está muy serio. ¡Qué música! Parece que va a cumplir algo. Y si no os distraéis con la música y no me hacéis caso, ¿qué pensabais? ¿Que no iba a hablar? Anda ya, hombre. ¿Cuándo me he estado yo callado más de un minuto? Si yo creo que acabo de batir mi récord. He estado sin hablar varios segundos. He batido el récord mundial de Luisón de silencio durante una retransmisión. Vaya. Yo creo que nunca. Bueno, a veces en los speeches, porque tengo compañero y mientras habla mi compañero yo me estoy callado. A ver, por aquí dice Luisón, como gusta Houdini. Tu pasado de mago te tiene marcado. Sí señor, es verdad. Pero Houdini va primero, que coste. Va primero. Por cierto, por cierto, por cierto, amigos, por cierto, que mañana tenemos esto. Mañana viernes 19 de octubre a las 21 horas de Madrid tenemos el Arena King de partidas a 5 minutos. Ahí os espero. Voy a estar entrenando para mañana. Sí, sí, sí. Me gustaría más que un incremento. Son partidas a 5 minutos. Pero bueno, tendré como siempre la nariz de payaso preparada. Y mañana quizá incluso podría ser que trajera mi sudadera esa de cuadritos blancos y negros, ¿no? Que es típica, ¿no? De estos torneos Arena King. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Maestro, ¿para usted quién es el mejor jugador de la historia del ajedrez? Lo duda. ¿Pero por qué piensas que estoy aquí en Chez.com comentando partidas de los propios módulos? No lo sabía. Pensabas que yo no era el mejor. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. No sé quién es el mejor. Quizá Magnus Carlsen haya sido el mejor. El campeón del mundo en realidad que a mí más me ha gustado ha sido Kasparov. Eso lo reconozco. Creo que es el que más le ha aportado al ajedrez, por lo menos. Claro, Capablanca, Alequín, Fischer. Que hay tantos que es difícil, ¿eh? Es difícil hacer ahí una elección de, bueno, el mejor es este. Cada cual tiene sus cosas. Uno es el más creativo, otro es el del ajedrez científico, ¿no? Por ejemplo. Cada uno, cada uno tiene su parte, el más intuitivo, el más agresivo, el más loco, el más simpático, el más intelectual, el más caballo G5. El más caballo G5. Toco en F7, recupero en el cual me gusta, ¿no? Cómo está quedando aquí. Criter. Criter que tiene un logo un poco que da miedo, ¿no? Es como un ratón vampiro ahí, algo así, ¿no? Qué miedo, ¿no? Lo mola eso, ¿no? No hay necesidad. Y el caballo de G5, que puede comer en E6, lo dejo con los peones doblados, ya me comeré alguno y luego quedo con mejor estructura. Hizo así. Ewe el más infravalorado. A ver, venga, dad vuestra opinión. ¿Quién es el mejor campeón del mundo? Oye, mientras estos siguen jugando, yo os voy a mostrar otro... algún otro detallito interesante de este torneo. Voy a poner uno que ya lo he publicado en un vídeo. Tenéis el vídeo en YouTube de 5 superpoderes para tu ajedrez. Que va sobre este torneo, pero sacando 5 posiciones que te pueden ofrecer detalles interesantes. Y este es un ejemplo muy interesante. Alfil B5 acaba de jugar el blanco. Estamos en igualdad de material. El blanco parece que tiene cierta ventaja de desarrollo. La torre de E8 está tocada. Tengo el caballo en B8. Caballo de 7 me imagino que no vale porque habría un G5 y cuando se vaya el caballo me están comiendo el de D7. ¿Qué hacer en esta posición? Claro, porque ahora dice, bueno, torre de 7. Incluso de manera más creativa torre por E5. Pero este concepto, caballo C6, que implica un sacrificio de calidad, pero favoreciendo el desarrollo, me parece una jugada brutal del Stockfish. Sin más comentarios. Puedo poner la música otra vez si queréis. Pero sin más comentarios... Qué concepto, qué maravilla de jugada. Me encanta esta jugada. Caballo C6. Me parece una de las jugadas más bonitas del torneo. Bueno, hubo alguna... A ver, es que tenéis por ahí unos cuantos vídeos en el canal de YouTube donde he ido rescatando algunos momentos y algunas partidas interesantes que la verdad es que no tienen desperdicio. No porque lo haya grabado yo el vídeo, sino porque las partidas lo han jugado los módulos estos que son unos verdaderos monstruos. ¿Por qué es tan buena esta jugada? Pues es tan buena porque estoy desarrollando. O sea, estoy parando la amenaza con una jugada de desarrollo que aparentemente no se podía hacer. Claro, para hacerla hay que calcular esto. Que va a venir el alfil a C6. Que te va a atacar las dos torres. Que vas a entregar una de ellas en E3. Que si ahora te comes la torre de A8, pues seguramente voy a tener un torre por H3 como mínimo. Vale, voy a poner aquí el... A ver qué dice el alfil por... Torre por H3. Torre por H3 y estoy ahí matando, matando, matando. Lo voy a quitar, que no me quiero despistar con lo que dice la máquina. Entonces torre por A3 me tienes que comer aquí. Y claro, ahora, torre C8 te ataco el alfil. Y el alfil no tiene reticado. Si el blanco pudiera hacer alfil G2, pero es que he hecho trampa. Es que el alfil está aquí y no puede saltar por este peón. Si lo pongo el alfil aquí delante parece que no hay ningún peón. Y si lo hago así muy rápido... ¡Yim! Parece que puedo ir a G2, pero no, no puede. De aquí no se puede ir a G2. Hay un peón que te lo impide. Si pudiera ir a G2, bueno, otro gallo cantaría, ¿no? Que se dice... No sé si tenéis en Latinoamérica esa expresión. Otro gallo cantaría. Pero, pero, es decir, algo diferente hubiera ocurrido. Pero no puede. Y se viene aquí alfil B5 y te cambio en C3 y te hago C4 y te quedan encerrados. ¡Oh! Increíble. Porque ahora el blanco tiene calidad de más. Pero si os dais cuenta, ese alfil de B5 es casi como si no lo tuviera. Y si no lo tiene... En realidad tengo dos torres... Tengo dos piezas menores por torre. Y el rey de las blancas está débil. O sea que... Me encanta, me encanta este ejemplo. Me encanta esta posición. Stockfish. Enhorabuena, de verdad. Juegas casi tan bien como yo. Sí, señor. Saludo para Gavidespo. A ver, a ver, a ver. Tal o Petrosian, me preguntan. Tal o Petrosian. Para sacrificar la calidad en plan posicional, sacrificio posicional, me quedo con Petrosian. Para sacrificarla en el ataque, me quedo con tal. Depende. Si tengo que sacrificar la calidad, pienso que es un sacrificio posicional de calidad. Que venga Petrosian. Es de ataque, que venga tal. Pues eso, que ha quedado ahí el alfil ahí, pero que esto no ha acabado todavía. Hace torre B1 y ya las piezas del negro, fijaros. Caballito aquí. Tocó en C3. Dama E1. Cubre por aquí. Porque también, claro, yo estaba amenazando venir aquí a H4. Defiende en C3. Pero Dama D6. Bueno, pierdo de vista ahí el huequito. Rey G2, torre B8. Y, bueno, el negro rompe. Todavía no se ve, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué va a conseguir el negro aquí? Peón por alfil por, pero me gusta mucho A5. Y está jugada. Este torre B6 me encanta. Esta partida del Stockfish me encanta. Dice Twitch, saludos desde México, maestro. Hoy no estás regalando suscripciones diamantes. Pero si es que no, no ponéis hashtag CHSTV. Si yo estoy regalando. Ah, mira, ya hay por ahí algunas. Ya hay por ahí algunos. A ver, a ver, a ver. Mira, por lo menos ahí el margo. Vale, vamos a dar una suscripción diamante, que lo estáis pidiendo ahí a grito. Al Margu le vamos a dar una suscripción diamante por este tweet. Sí, señor. Capaquine, combinando hobbies y aprendiendo un poco con Luisón y los módulos. Está ahí con un cubo de Rubic, ¿no? Ah, pero ahí tiene una buena pantalla. Me está viendo ahí en grande. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Yes, my friend. Sigamos. Estábamos aquí. Estábamos aquí, alucinando. Estábamos aquí alucinando con esta partida. Me encanta el torre B6 porque implica el paso de la torre por la sexta fila. Entonces, claro, este hace A4. Fijaros que podéis decir, bueno, ¿y qué pasa si hago al fil A4, por ejemplo? Entiendo que puedo cambiar torres, venir aquí y dar jaque y entrar. Que la dama está ahí protegiendo las entradas. Bueno, voy a verlo si llevo razón o no. Bueno, B6 primero, da igual, B1 después. Rey H1. Y esto es lo que digo, torre por B1. Te vas por aquí. Y ya estamos entrando. Y haciendo daño. Estoy amenazando este. Estoy amenazando este. Estoy amenazando este. Estoy amenazando este. Es que mis tres piezas, vamos, son cañones. ¿Y qué pasa si hago dama aquí? ¡Ja! ¿Lo paro todo? Pues me como este y ya está. Pues sí, así de triste era la posición para las blancas. Pero me encanta como, hombre, alguien que nos sigue. Claro que sí, de la cabeza 22. Y es que hay que hacerse seguidor. Hay que hacerse seguidor. Si estás viendo esto y no te haces seguidor, es como si... Bueno, no se me ocurre nada. Pero es como si algo ocurriera. Es más, es como si pudiendo hacerte seguidor no te lo hiciera. De hecho, es eso. No solo es como si, sino que es así. ¡Ja! Pensabais que no se me iba a ocurrir nada. Bueno, A4, que defiende ese alfil, que ha quedado ahí un poco estúpido. Y dama C7, que le deja el camino a la torre para entrar contra ese rey, que ha quedado ahí un poco en riesgo. Y la dama que viene, la torre que se pone justo en la columnita donde acaba de venir la dama. Ya, este amenazo alfil C3, seguido de torre por H4. For example. Este hace torre G1 y fijaros que prefiere hacer G5. Porque seguramente es mucho material, ¿no? Si alfil hacke... Y no sé si me estoy dejando algo. Rey por, torre por, torre por. Tengo dos torres a cambio de la dama. Y bueno, no sé. No sé este análisis mío si es muy bueno o no. A ver qué pongo aquí. Bueno, dice que igual está mejor el... Que está también aquí ganando el... Sí, porque hay aquí un dama H2 que tocó aquí. El amenazo de MF2 y luego dos, comerme esta. Amenazo el DC2 y comerme este también. En fin, esto. Difícil que aquí salga vivo. Pero bueno, que me deje 5, que otra manera de ganar, ¿no? Aquí F6, ahora te vas, quito el alfil. Y ya este, claro, este está clavado, ¿no? Este no se puede mover. He traído aquí el alfil para desclavar. Porque claro, que hay un juego de clavadas importante. Pero es que también mi peón está clavado, ¿no? Entonces, bueno. Pero este ya, cuando hace esto, es como ya abandonar, ¿no? Alfil F6, aquí. Me voy. Bueno, esto ya... No tiene mucha... O sea, cuando empiezan a hacer esta jugada, no me hace gracia. Pero es que, claro, quieren aguantar al máximo. Ese es el motivo por el que... Por el que... Bueno, Fyre y Eterial. Justo la partida que estaba diciendo. Esta es una partida entre el cuarto y el quinto. Una partida importante, ¿eh? Esta es una partida importante en este torneo. Fyre contra Eterial. Partida de nivel importante, ¿eh? Sí, señor. Luego quedan... Hoy quedan algunas otras... El Comodo contra Texel. ¡Oh! El Comodo Monte Carlo juega con blancas contra Stockfish. Pero claro, Stockfish no ha perdido ninguna. Y luego hoy también será la de Lila contra Senpai. ¡Wow! Quedan muchas partidas interesantes, ¿eh? Pero... Bueno, esta es una línea teórica dentro de la variante Tarras. Con el jaque. Y... Bueno, el negro muchas veces está feliz de llegar... Aunque llegue a posiciones de peón aislado. Donde se ha cambiado alguna pieza. Pero al final el negro intenta hacerse fuerte en E4. Se va a quedar con peón aislado normalmente. Bueno, se espera para comer en C5. A que el negro desarrolle el alfil. O también este va a venir por aquí. Y ahora te como, ¿no? Por ejemplo. Suele ser normal, ¿eh? Ahí está. Y ahora el negro, pues bueno, puede comer con caballo para hacerse fuerte en E4, como digo. A ver si lo hace o me deja por mentiroso. Y bueno, caballo B3, pero no te cambio piezas. Ya este caballo no te lo cambio normalmente, sino que entro en E4. Bueno, tiene sentido. Me estoy haciendo fuerte en E4. Me voy a enrocar. Y bueno, nada. Una bella posición de este bello juego llamado Axidreish. Bloqueo. Muchas veces se bloquea precisamente con este caballo para tener la oportunidad de hacer F3. Y expulsar a ese caballo de aquí. Pero bueno, el negro tiene un juego de piezas interesante. A veces el blanco, aunque haya cambiado el alfil de casillas blancas, pero a veces puede echar de menos en este tipo de posiciones, tener cierto control. O sea, puede llegar a echar de menos a ese alfil, ¿eh? Bueno, de la cabeza 22. Saludos desde Argentina. Me encantan tus vídeos. Los veo siempre en YouTube. Y la siliciana Anidol. Y cómo jugarle a Anidol. Me encantaron. Y las implemento con buenos resultados. Muchas gracias. De la cabeza 22. Sí, señor. Por ahí Quick Twitch. Que dice, yo tengo una cuenta de Twitter con muchos seguidores, pero acabo de llegar al stream. ¿Cuál es el hashtag para participar? Bueno, Quick Twitch. A ver si ya nos vamos a ir. Es que ya es la hora. Pero yo voy a ver si hay aquí algún Twitch increíble. No lo veo. No lo veo. No, no. No, no. Así que creo que no te ha dado tiempo. Porque nos vamos a ir ya. Porque es la hora, claro. Algunos dirán, pero es que yo no me quiero ir todavía. Lo siento, amigos. Lo siento, amigos. Pero es que nos vamos a ir. Pero es que nos vamos a ir. Pero es que nos vamos a ir. A ver, a ver, a ver que vea yo. ¿Vamos a ver acabar esta partida o no? Bueno, la podéis ver acabar. Ya sabéis dónde, ¿no? En chess.com. Si es que, al final, es tan fácil. Al final es tan fácil. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno. Estaba viendo si había algún... Oye, os puedo llevar ahora. Sabéis que hay un canal en Twitch. A ver. Por favor, diles a Vallejo y Matamoros que vean el vídeo. Sobre todo a Matamoros que me cae genial. Dice Rompetechés. Claro que sí. Le voy a mandar yo ahora un WhatsApp para que lo vea, ¿eh? Sí, señor. Saludos, Luisón. Ha sido grandioso verte comentar estas partidas. Saludos desde Argentina. Dice Aguska97. Muchas gracias. Oye, que yo todavía he dicho que ya ha llegado la hora y que me voy a ir. Pero todavía no he dicho, bueno, que nos vamos. ¡Much! Adiós. Adiós. Así, de pronto. Adiós. Va, que me voy. Adiós. No lo he dicho todavía. Puede ocurrir, puede ocurrir en algún momento, pero todavía no lo he hecho. Todavía no lo he hecho. Si quiere. Pues, 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 pues. Oye, voy a... A ver, a ver, a ver, a ver. Quería ver si había algún compañero ahora mismo haciendo, haciendo streaming para, bueno, para pasaroslo y que... Pero hay uno que... Hay un streamer turco que está acabando su streaming. Oye, ¿por qué no vais y los saludáis? Les decía, oye, que Luisón te manda saludos. A ver qué dice, ¿vale? Os lo voy a mandar al despedirme. Voy a hacer un ride de esos. ¿Vale? Ahora veréis a lo que me refiero. Yo me voy a despedir. Yo me voy. Pero vosotros os quedáis ahí y ahora vais a ver a un tipo que no le vaya a entender lo que dice. Porque habla en turco, pero a vosotros le decía, hola, saludos desde España. Que nos manda Luisón. Bueno, amigos, que mañana no os lo perdáis. Que ya sabéis que juego a cinco minutitos. Que esto ya se me da un poquito mejor. A ver qué tal lo hago, ¿eh? Os espero mañana a las nueve de la noche hora española. Tomaré café. Hasta entonces, un abrazo. Muchas gracias, amigos. Quedaros ahí, ¿eh? No os mováis.